¡Ah, sí! Número 00015. Se le acusa de hacer esperar a sus clientes y de no cumplir con los descuentos. ¿Veredicto del juez? Culpable. Siguiente. Mirada arriba. Número 00016. Se le acusa de no dar beneficios a sus clientes y de no cumplir con las entregas a tiempo. ¿Veredicto del juez? Culpable. Siguiente. Número 00017. Se le acusa de esconder los verdaderos precios. ¿Veredicto del juez? Culpable. Siguiente. ¿Por qué tan sonriente? Número 00018. Se le acusa de tener las mejores ofertas y beneficios. También de tener hasta el 70% de descuento por Black Friday. Además, se le acusa de dar triple regalo a sus clientes. ¿Y ustedes quien ofrece los mismos beneficios por las compras en su página web? Gran Hogar se volvió loco. ¡Veredicto del juez culpable! Ahora lo sabes, el verdadero Black Friday está en Gran Hogar. Visítanos ya.